¿Qué es esto? Justamente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un módulo lunar para ir de vacaciones a la luna. ¿Qué te parece? Pero para, ¿es una casa rodante para gente de tamaño pequeño? No, 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 no. Es una casa rodante. Pero mira la puerta que tiene, no cabe nadie. Pero es que bueno, ¿y para qué vaya a entrar tan parado? Si es que lo que pasa es que lo que yo quiero es hablar. ¿Usted de aquí, joven, habrá alguna posibilidad que usted nos haga la demostración de esto tal cual? Porque es fenomenal. Todo. ¿Esto es una creación local? Creación nacional, sí. Ah, primero. Sí. Es creación nacional. Exactamente. O sea, es diseñada y producida en Chile. Exactamente. ¿Por usted? La marca es Trecan. Trecan. Sí. La pueden encontrar en las redes sociales como Trecan Chile. Trecan Chile. Sí. ¿Y esto en el fondo es un carro de...? Es un camper. Ya que reemplaza lo que son las típicas casas rodantes, que son muy grandes y todo. Y cuál es el beneficio que tienen estas casas, que tú te podís meter, si querías acampar al lado del río, llegáis. Por la suspensión, por la rueda, por el tamaño, todo. Entonces, tiene unas dimensiones aprox, como de unos 40 por dos metros de largo, donde caen una o dos personas perfectamente. ¿Adentro de este módulo? Adentro de esto, que sería acá, ¿cachai? ¿Usted tiene cómo abrirlo? Ah, está abierto. Perfecto, ya. Y aquí uno se fondea. Tiene ventana, ventilación. Perfecto. Luz en medio. Tiene una ventana allá. Ya, iluminación. ¿Y arriba se le arma qué? Ya. Y arriba tiene una estructura de carga, en donde tú puedes poner estas carpas que están muy de moda. Que nosotros trabajamos con dos, que es la marca... ¿Entonces son dos productos separados estos? Son dos productos separados. Ya, este es un accesorio. Este es un accesorio, exactamente. Ya. Que viene con base de fibra de vidrio. Nosotros trabajamos con la marca Carpa, con K de Kilo. ¿Que también es chilena? Que también es de importación. Ah, esa es internacional. Sí, y esta de Andesrack, que también es de importación. Perfecto. La diferencia con las carpas que ustedes conocen, que se ponen en el suelo... Esta tiene una base, una estructura de base. Oye, ¿y esta fibra de vidrio aguanta gente adulta? Claro. Y adulta y adúltera, incluso. Sí, también. Para que crezca mal la familia. Parten cuatro, vuelven seis. Oye, sí, lo bueno de esto es que la carpa, en ambos casos, queda afuera de la humedad, lejos de los bichos, lejos de todo. Pero claro, eso es lo mismo. No, 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 si además hay una cosa que a mí me... Por eso es que te traje yo. Y aquí va equipaje. Aquí pueden ir equipaje, puedes poner una cocina, puedes poner lo que quieras. Ah, mira. Y claro, aquí uno podría tener la cocina de camping. Exactamente. Y que se abre para ambos lados. Energía solar. Y están alimentados por energía solar en 220. O sea, atrás trae un inversor y una batería, que hace la conversión y te va autónomo 100% donde quieras. Lo que más me alucina con Parini es el... Primero, es cómo se va haciendo carne, de alguna manera, temas que han sido tocados en las escuelas de diseño en los últimos 20 años. O sea, yo mismo me siento muy identificado con este proyecto, que ya es una realidad, ya no es un proyecto. O sea, la... Hacer habitable, ahí está. Porque yo trabajé durante muchos semestres con mis estudiantes el tema de justamente el habitar temporal o los habitáculos, si quieres decir. Porque cuando uno dice ya, ¿qué es lo que es una casa rodante? Porque es entretenido el tema, ¿no? ¿Qué es una casa rodante? Es una casa que rueda. Perfecto, ya. Es una casa... O sea, que no tiene lugar. Que se moviliza. No tiene lugar. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, la primera disquisición es... ¿Esto es arquitectura? Por supuesto, pues. Perfecto. Ya, te fijás que ya ahí empezamos. Porque si tú esta pregunta se le hicieras ya a Rafael Moneo, que te lo he dicho tantas veces, o algún arquitecto tradicional, cototubo, seguramente te dirías, no, esto no es arquitectura, esto es diseño. Pero por el hecho de que se moviliza... Claro. Para, ¿y las casas chilotas? Es que ahí es donde viene, por eso te digo. Entonces, la casa chilota, la minga, o... Y empieza una discusión. Porque lo que he entretenido de esto es que, si bien hay verdades, pero no son verdades inmóviles. Tal como la definición que hace Rafael Moneo de lo que la arquitectura es. Dice Rafael Moneo, la arquitectura es inmovilidad sustancial. Te lo he contado yo. ¿Por qué? Porque la arquitectura pareciera que no es soluble del lugar donde se instala. La arquitectura es lugar. ¿Te fijas? Y esto, no. Esto es más una nave, esto es más un pabellón, podría ser, porque se posa levemente sobre un lugar. Y por eso sería un diseño. Sería un diseño habitable, o sea, un habitáculo. Ahora, pero el habitáculo... Y una nave espacial. Por ejemplo. Es... Es un habitáculo. No es una casa. ¿Por qué tú no dices cuando te subes a tu auto, me voy a subir a esta casa? ¿Por qué no vivo ahí, po? Hay gente que vive en el auto. ¿Por qué no habría de ser eso una casa? Porque de suyo, eso es móvil. ¿Me entiendes? Es un habitáculo. Lo segundo es que habitáculo, ¿cierto? Que podríamos decir que es un habitáculo en ese sentido temporal, tiene una connotación temporal, habitáculo viene, por supuesto, de habitar. De vivir, sí. Y habitar es lo entretenido. ¿Qué es habitar? Habitar es un modo de hacer aparecer las cosas desde los pareceres. Mira la definición. ¿Y por qué habitar es eso? Porque habitar es un modo de hacer emerger lo que está allí. Al habitarlo, al estar allí, las cosas parecieras que se presentan ante ti de un determinado modo distinto que al paso. ¿Se entiende lo que es? Que si estuvieras pasando, ya. Al estar ahí en forma permanente aparecen cosas. Claro, y supongo que parte de eso también es lo que hace que habitar, o habitáculo, o hábito, tenga que ver con no solo el hábito en cuanto al monje, sino en cuanto tenida, sino hábito en cuanto costumbre. Costumbre, hábito. Porque la costumbre, es decir, el recurso, es decir, esta recursividad hace que las cosas empiecen a ser parte tuya, a ponerse delante tuyo y a ser parte de, efectivamente, tu existencia. Pero Federico, vinimos a ver una carpa y mira de lo que estáis hablando. Ya, pero es que mira, la otra cosa que a mí me gusta... Hablemos de la escalera, la escalera sube, pero el espíritu, ¿se queda cuando tú subes? No, es que no es algo a lo que me refiero. Lo que me refiero es que esto es un diseño, sobre todo porque, además de esta discusión respecto del habitar, que me encanta la discusión del habitar, porque no tiene una respuesta definitiva, más que definitiva, cerrada. ¿Despuesta definitiva, Francisco?